Gracias por ver el video Tengo un amor que es un castigo del Señor Que me domina y me hace tristeza el corazón Que me ha dejado solo, sin ver el sol Tengo un amor que es como un náufrago en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza las horas buscando paz Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Tengo un amor que es una celda, una prisión Que me condena y me ha encerrado en su dolor Que me ha dejado solo, sin ver el sol Tengo un amor que es una celda, una prisión Tengo un amor que no es amor que me hace daño Tengo un amor que no es amor que me hace daño Y mi corazón está en sus manos Y mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Mi amor Tengo un amor Tengo un amor Y por favor pon un alto al fuego Hagamos un pacto bueno No necesito arrancarte el pelo Para decirte que es lo que siento Escucha bien, haz un buen intento Mi corazón es un buen pretexto Yo no me olvido de tus abrazos Yo necesito de tu regazo Hey, de una vez pon un alto al fuego Por favor Escúchame Y de una vez pon un alto al fuego Por favor Escúchame Acabas con mi corazón Cuando me haces al olvido Cuando no puedo decir que no Cuando te necesito más Acabas con mi libertad Cuando me hace falta abrigo Cuando no puedo alcanzar tu voz Cuando te necesito más Y por favor pon un alto al fuego Hagamos un pacto bueno Hagamos un pacto bueno No necesito una soga al cuello Para decirte que es lo que siento Y de una vez pon un alto al fuego Y de una vez pon un alto al fuego Por favor Y de una vez pon un alto al fuego No sé No sé Si está fallando Algo Tú y yo Ya no es lo mismo Y quiero Tengo Saber Que no sucede Si es que como antes Tú a mí me quieres Tengo 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 En mi cabeza Dudas Frases Que me dijiste a oscuras Ojos Azul marino Azul marino Que por las noches Me vieron frío No te escondas Quiero verte bien La cara No te vayas No te vayas Que yo iré detrás De ti Ya no importa Si me dices Que No me amas Solamente Quiero reclamarte Todo lo que hice por ti Que te vaya bien Sin mi Si te veo No te conocí No es tan fácil Pero es parte de Este juego El teléfono Nunca más sonó Ella por mi calle Nunca más pasó No es tan fácil Formar parte de Tu fuego Que te vaya bien Sin mi Si te veo No te conocí No es tan fácil Pero es parte De este juego El teléfono Nunca más sonó Ella por mi calle Nunca más pasó No es tan fácil Formar parte de Tu juego No es tan fácil No es tan fácil ¡Gracias!